Daria Alejandrovna realizó su propósito de ir a visitar a Ana. Comprendía que los Levin tenían razones bien fundadas para no desear relacionarse para nada con Pronsky y estaba segura de que su viaje afligiría a su hermana y causaría un disgusto a su cuñado. Pero por otra parte, consideraba un deber suyo visitar a Ana y deseaba demostrarle que a pesar del cambio en su situación, sus sentimientos para con ella no habían variado. Para no causar a Levin nuevas molestias, Daria Alejandrovna mandó alquilar en el pueblo los caballos necesarios. Pero su cuñado, al enterarse de ello, se sintió disgustado y se lo censuró vivamente. ¿Por qué piensas que ha de desagradarme tu viaje? ¿No me has dicho ni una vez que querías ir? Además, si me resultara desagradable, más me resultaría aún si no aprovechas mis caballos. El que los alquiles en el pueblo es un motivo de disgusto para mí. Pero hay otra cosa peor, y es que se comprometerán y no cumplirán su palabra. Tengo, como sabes, caballos suficientes y buenos, y coches. Si no quieres ofenderme, tómalos para tu viaje. Daria Alejandrovna hubo de aceptar el ofrecimiento de su cuñado, y éste, el día fijado, preparó para el viaje cuatro caballos, y con un acompañamiento de trabajadores de la finca que iban a pie y en caballerías, salieron para aquel destino. Constituía un gran trastorno para Levin, pues necesitaban los caballos para la princesa y la comadrona, que habían de marcharse entonces también. Más el deber de hospitalidad le impedía permitir que Daria Alejandrovna recurriese a otras gentes. Sabía, además, que los veinte rublos que pedían a su cuñada por los caballos constituían para ella una pesada carga, dada su difícil situación económica. La comitiva era muy abigarrada y nada brillante, pero Daria llegaría así con seguridad absoluta, fácilmente y dentro del mismo día, a la propiedad de Bronski. Por consejo de Levin, Daria Alejandrovna salió antes del amanecer. El camino era bueno y el coche cómodo, los caballos corrían ágiles, y en la delantera, junto al cochero, en el lugar del lacayo, iba el encargado que en vez de aquel había destacado Levin para mayor seguridad. Dolly se durmió y no despertó hasta la posada en la que habían de cambiar de tiro. Daria Alejandrovna tomó el té en la misma casa de Biaski, donde Levin se detenía durante sus viajes. Charló con las mujeres, los niños y el viejo sobre el conde Bronski, de quien el viejo hizo grandes elogios. A las diez de la mañana continuó su viaje. Cuando estaba en casa, ocupada constantemente en los quehaceres que le daban los niños, Daria Alejandrovna no tenía tiempo para pensar en ninguna otra cosa. Pero ahora, durante las cuatro horas que duró esta parte del viaje, acudieron a su mente todos los recuerdos de su vida y los fue repasando en sus aspectos más diversos. Sus pensamientos, que a ella misma le parecían extraños, volaron también hacia los niños. La princesa y Kitty, más confiaba en la última, le habían prometido cuidarles. Sin embargo, estaba preocupada por ellos. Quizá, temía, Matcha empezaría con sus travesuras, acaso un caballo pisara a Grisha o Lily padeciese otra indigestión. Luego pensó en el futuro. Primero, en el inmediato. En Moscú, para este invierno, habría que mudarse de piso. Habremos de cambiar los muebles del salón y hacer un abrigo a la hija mayor. Después, el porvenir de sus hijos. Las niñas, menos mal, no ofrecen tantas complicaciones. Pero los niños... Y se dijo. Está bien que me ocupe de Grisha ahora porque estoy más libre y no he de tener ningún hijo. Con Estiva, naturalmente, no hay que contar. Siguiendo así, y con ayuda de la buena gente, sacaré adelante a mis hijos. Pero si vuelvo a estar embarazada... Y Dolly reflexionó que era muy injusto considerar los dolores del parto como señal de la maldición que pesa sobre la mujer. ¿Es tan poca cosa en comparación con lo que cuesta el criarlos? Se dijo, recordando la última prueba por la que había pasado en este aspecto y la muerte de su último niño. Y le vino a la memoria la conversación que, a propósito de esto, había tenido con la nuera de la casa donde habían cambiado los caballos. Aquella, a la pregunta de Dolly de si tenía niños, contestó alegremente. Tuve una niña, pero Dios se me la llevó. Esta cuaresma la enterré. ¿Y lo sientes mucho? Preguntó también Daria Alejandrovna. ¿Por qué lo he de sentir? Contestó la joven. El viejo tiene muchos nietos aún sin ella. Y me daba mucho trabajo. No podía atender a otros quehaceres más importantes. No podía trabajar ni hacer nada más que ocuparme de ella. Era un fastidio. A Daria Alejandrovna, esta contestación le había parecido repugnante en labios de aquella simpática muchacha, cuyo rostro expresaba bondad. Pero ahora, al recordar involuntariamente aquellas palabras, se dijo que, a pesar del cinismo que había en ellas, no dejaban de tener un fondo de verdad. Pensaba entonces Daria Alejandrovna en sus embarazos, en el mareo, la pesadez de cabeza, la indiferencia hacia todo y, principalmente, en la deformación, en su fealdad. La misma Kitty, jovencita y tan linda, ha perdido mucho. Yo, cuando estoy embarazada, me vuelvo horrible. Luego, los partos, los terribles sufrimientos y el momento más terrible aún de dar a luz. Y el dar el pecho, las noches sin dormir, las grietas, los dolores irresistibles si se retira la leche. Y recordando aquellos dolores porque ella había pasado en casi todos sus alumbramientos, Daria Alejandrovna se estremeció. Y, por otro lado, siguió. Las enfermedades de los pequeños, las noches en vela, los días enteros sin descanso, con la constante inquietud del miedo a la muerte. ¿Y los mil disgustos de la educación de los hijos? El crimen de la pequeña macha en el jardín. Las clases con los niños, el latín difícil, incomprensible para ellos. ¿Y si, como final, llega la muerte? Y Daria Alejandrovna rememoró, con horror y dolor profundo, el fallecimiento y el entierro de su último niño, atacado por la terrible difteria, los gestos horrorosos provocados por la tos y los ahogos, el resuello de la garganta oprimida, llena de purulentas e inflamadas llagas, el último y supremo esfuerzo con la inminente asfixia, desorbitados y sanguinolientos los ojos, congestionadas las facciones, hinchadas, reventado las venas, crispadas las manos, enarcados el rostro y las piernecitas. Luego, el pequeño ataúd, tan fúnebre aún con sus colores claros, rosa y blanco, y sus adornos de pasamanería, el yerto cuerpecito, de frentecilla lívida con ricitos rubios, la boquita morada, abierta como en gesto de extrañeza. Después, el desgarrador adiós final, el lúgubre martilleo sobre los clavos que sujetaban la tapa de la caja, la partida del cortejo, todo entre la indiferencia de la gente, y mientras ella, en su dolor de madre, en la angustiosa opresión de su pecho, que le ponía un nudo en la garganta, se sentía a morir, y lágrimas de fuego corrían por sus mejillas. —¿Y todo para qué? —seguía la mente de Daria Alejandrovna. —¿Qué resultará de todo ello? —Vivir sin un momento de tranquilidad, hora embarazada, ya dando el pecho, siempre de mal humor, riñendo, torturándome yo y torturando a los demás, causando repugnancia a mi marido. Así habré pasado mi vida y saldrán niños infelices, maleducados, acaso niños mendigos. Ya este año, si no hubiéramos pasado el verano en casa de Levin, no sé qué habríamos hecho. Es verdad que Kostia y Kitty son tan delicados que no nos damos cuenta de nada, pero esto no puede durar. También ellos tendrán niños y no podrán ayudarnos. Ahora mismo van ya algo mal de recursos. ¿Quién nos ayudará? ¿Papá, que se ha quedado sin nada? De modo que ni educar a los niños podré. Quizá lo llegaría a hacer con la ayuda de otros, pero humillándome. Y supongamos lo mejor, que los niños no se mueren y puedo educarlos de algún modo. En este caso, lo único que conseguiré es que no vayan por mal camino. ¿Y para esto tuve tanto trabajo? ¿Pasé tanto sufrimiento? ¿Para esto perdí mi vida? De nuevo Dolly recordó las palabras de la joven campesina y otra vez pensó que eran repugnantes, pero no pudo dejar de repetirse que en ellas había una parte de verdad. —¿Qué? ¿Aún estamos lejos? —preguntó de repente al encargado, para distraerse de aquellos pensamientos. —Desde este pueblo, según dicen, hay siete verstas. En Landolet, tras atravesar la calle principal del pueblo, llegó a un puentecillo, por el cual, hablando con voces alegres y sonoras, pasaba un grupo de mujeres, con bultos atados sobre las espaldas. Las mujeres se pararon mirando con interés al coche. Todos aquellos rostros le parecieron a Daria Alejandrovna sanos y alegres, y que pregonaban la alegría de vivir. —Todos viven, todos gozan, continuó pensando, en tanto que pasaba ante las mujeres, atravesaba el puentecillo y, llevada con buen trote, entraba en la montaña. Iba cómoda, suavemente, dulcemente mecida, pero seguía con negros pensamientos. Todos gozan, sí, y yo voy como si hubiera salido de la prisión, como si estuviese abandonando el mundo. Solamente ahora, por un momento, me he dado cuenta de todo. Todos viven, estas mujeres, y la hermana Natalie, y Varenka y Ana, a la cual voy a ver, solo yo no vivo. —Y criticar a Ana, pensó después. ¿Y por qué? ¿Soy yo mejor? Por lo menos, tengo un marido al cual amo, no como quisiera yo, pero le amo. Mientras que Ana no amaba al suyo. ¿Qué culpa tiene ella? Ella quiere vivir. Dios nos ha impreso este deseo en el alma. Es muy posible que yo hubiese hecho lo mismo. Hasta ahora, no sé si hice bien o mal escuchándola en aquel trance terrible en que vino a mi casa, en Moscú. Entonces, debí dejar a mi marido y empezar de nuevo mi vida. Podía amar y ser amada verdaderamente. ¿Es por ventura más honrado lo que hago ahora? No me inspira ningún respeto. Lo necesito, pensó, refiriéndose a su marido. Y lo soporto. ¿Es esto mejor? En aquel tiempo podía yo agradar aún. Me quedaba belleza. Daria Alejandrovna sintió ahora deseos de mirarse en el espejito que llevaba en su saco de viaje y fue a sacarlo. Pero viendo al cochero y al encargado en el pescante, pensó que alguno de ellos podía volver la cabeza y verla en aquella actitud y se sintió avergonzada de su propósito. Daria Alejandrovna desistió de aquella idea, pero aún sin mirarse en el espejo, pensaba que todavía no era tarde para un nuevo amor. Y recordó a Sergio Ivanovic, que estaba particularmente amable con ella, y al amigo de Estiva, el bueno de Durovsin, que cuidó a su lado a los niños cuando éstos tuvieron la escarlatina y que estaba enamorado de ella. Y también a un hombre, muy joven aún, el cual decía, como le contó su propio marido, que ella era la más guapa de todas las hermanas. Y las aventuras más pasionales e irrealizables se presentaron a su imaginación. Ana obró bien y no seré yo quien la censure. Es feliz, hace feliz a otro hombre y no estará abatida como yo. Seguramente, que como siempre, estará fresca, espiritual y llena de interés por todo, pensaba Daria Alejandrovna. Y una sonrisa de picardía fruncía sus labios, sobre todo porque, al pensar en el idilio de Ana, imaginaba por sí misma un idilio semejante con el hombre que forjaba su imaginación locamente enamorado de ella. También ella, como Ana, lo revelaría a su marido. Y las imaginarias sorpresas y consiguiente turbación de Esteban Arkadievich le hicieron sonreír. En estos pensamientos, llegaron a la revuelta en que habían de dejar el camino para entrar en Bociskenkoe. El cochero paró los caballos y miró a ver si encontraba a quien preguntar por la finca. Detrás, en un campo de centeno, cerca de un carro, sentados sobre la tierra, se veían varios campesinos. El encargado fue a saltar para ir hacia ellos, pero cambiando de opinión, se puso a llamarles a gritos. El vientecillo que producía al caminar del coche, parado este, se había desvanecido y el aire estaba en calma. Los tábanos se pegaron a los caballos, cubiertos de sudor, y estos se defendían de ellos rabiosamente, moviendo constantemente la cabeza, las patas, sacudiéndose con la cola. Cesó el ruido metálico de las guadañas que estaban cabruñando los campesinos. Uno de estos se levantó y se dirigió al coche, andando poco a poco, con precaución para ir con los pies descalzos sobre un camino reseco y lleno de guijos. —¡Más deprisa, Gandul! gritó el encargado. —¡A ver si llegas de una vez! El viejo, de cabellos blancos, ondulados y atados con una tirita de corteza de árbol, de espalda curvada, manchada de sudor, apresuró el paso, andando a pequeños saltos y llegando al coche, con su mano derecha, renegrida y arrugada por el sol, el aire y los años, agarrada el guardabarro y con el pie izquierdo en vilo, dijo con gesto obsequioso. —¿Preguntan por vos Villenskoe, la casa de los señores, la finca del conde? Pues en cuanto salgan de aquí, encontrarán un recodo a la izquierda. Sigan derechamente el camino que les llevará allí. ¿Y a quién van a ver? ¿Al mismo conde? —Y dígame, ¿están en casa, buen hombre? —preguntó Dara Alejandrovna, no sabiendo de qué modo, aunque con aquel labriego, había de hablar de Ana. —Creo que están, dijo el viejo, bajando el pie izquierdo y alzando el derecho para dar ahora descanso a éste, que dejó en el polvo su huella, marcando claramente los cinco dedos. —Creo que están en casa, siguió con ganas de hablar. Ayer también vinieron invitados. Tienen siempre una barbaridad de invitados. —¿Qué quieres? Chilló a su vez a un mozo que le gritaba algo desde el carro. Luego continuó. —Esto es. Hace poco que pasaron todos por aquí, montados a caballo. Querían ver el rastrojo. Ahora seguramente están en casa. ¿Y ustedes quiénes son? —Nosotros venimos de muy lejos, dijo el cochero. —¿De modo que está cerca de aquí? —Te digo que aquí mismo, a poca distancia, decía el campesino, pasando su mano derecha por la aleta. Un joven sano fuerte se acercó también y le interrumpió. —¿Saben si habrá trabajo por la cosecha? —No lo sé, amigo. —Así pues, vas hacia la izquierda y llegarás directamente allí, terminó el campesino, separándose de mala gana de los viajeros. El cochero hizo correr a los caballos, pero cuando tomaba la revuelta, el viejo les gritó. —¡Párate! —¡Querido, vuélvete! El cochero paró los caballos. —Allí viene el mismo señor, volvió a gritar el campesino. —¡Vean cómo corren! Y mostraba cuatro jinetes y a dos personas que iban en un charabán y que eran Bronsky, Sujokey, Beselovsky y Iana montados en sendos caballos y la princesa Bárbara y Viasky, que obubaban el carruaje. Habían salido de la finca para dar un paseo y ver cómo trabajaban en el rastrojo las máquinas recientemente adquiridas. Al ver el coche, los jinetes apresuraron el andar de sus caballos. Delante, el lado de Beselovsky, iba Ana, que llevaba con paso tranquilo su caballo inglés, pequeño y fuerte, de crines y cola cortas. La hermosa cabeza de Ana, con los cabellos negros que desbordaban del alto sombrero, sus hombros rectos, el talle fino, su actitud tranquila y graciosa, formaban una bonita estampa de amazona que a la vez que la admiraron, llenaron a Dolly de sorpresa. En el primer momento le pareció algo inconveniente que Ana montara a caballo. Daria Alejandrovna consideraba aquello una coquetería que no iba bien con su situación, pero cuando la vio de cerca, rectificó aquel juicio. Era todo tan sencillo, tranquilo y digno en la figura de la actitud de Ana que nada podía resultar más natural. Al lado de ella, sobre el fogoso caballo militar, alargando hacia adelante sus gruesas piernas con su gorrita escocesa de largas cintas que flotaban por detrás, visiblemente orgulloso de sí mismo, iba Vasenka Beselovsky. Daria Alejandrovna, al reconocerle, no pudo reprimir una sonrisa. Detrás iba Bronsky. Montaba un caballo de pura sangre, de color vallo oscuro y que aparecía agitado por el galope. Para retenerle, Bronsky tenía que tirar fuertemente de las riendas. Le seguía un hombre vestido de jockey. Biaski con la princesa, en un charabán nuevo, llevado por un magnífico caballo negro de carreras, iban a los alcances de los jinetes. Cuando Ana reconoció a Dolly en la pequeña figura de mujer acurrucada en un rincón del viejo Landolet, su rostro se iluminó de alegría. Ella, exclamó, y lanzó su caballo al galope. Al llegar junto al coche, saltó sin ayuda de nadie y recogiendo el vuelo de sus faldas de amazona, corrió al encuentro de Dolly. Yo esperaba y no osaba esperar. ¡Qué alegría! No puedes imaginarte mi alegría, decía Ana, ahora juntando su rostro al de Dolly y besándola, ahora separándose un poco y mirándola sonriente, con cariño. ¡Qué alegría, Alexis! dijo a Bronsky, que saltaba del caballo y se acercaba a ellas. Bronsky, quitándose su alto sombrero gris, saludó a Dolly. No sabe usted cuánto nos alegra su llegada, dijo, dando un particular significado a las palabras y con franca sonrisa que descubría sus fuertes y blancos dientes. Vasenka Beselovsky, sin bajarse del caballo, se quitó su gorrita y saludó a Dolly, agitando alegremente las cintas por encima de su cabeza. Es la princesa Bárbara, contestó Ana la mirada interrogativa de Dolly cuando se acercó a ellos el charabán. ¡Ah! dijo Daria Alejandrovna y contra su deseo su rostro expresó descontento. La princesa Bárbara era tía de su marido. Dolly la conocía desde hacía mucho tiempo y no le inspiraba ningún respeto. Sabía que había pasado toda su vida viviendo como un parásito en las casas de sus parientes ricos, pero el que ahora viviera en la de Vronsky, hombre completamente ajeno a ella, lo sintió como una ofensa para la familia de su marido. Ana se dio cuenta de la expresión de disgusto que se pintaba en el rostro de su amiga y se confundió. Se puso roja y tropezó con el bolo de su falda de amazona que había soltado que había soltado en aquel momento. Daria Alejandrovna se acercó al charabán que se había parado y saludó fríamente a la princesa. Viasky, a quien también conocía, le preguntó cómo estaba en el extravagante de su amigo y su joven esposa y después de echar una ojeada a los caballos que no formaban pareja y alándole que tenía las aletas recompuestas, Viasky propuso a las damas que pasasen al charabán. No, seguiré en este vehículo, rehusó Dolly. El caballo es tranquilo y la princesa guía bien, insistieron. No, quédese como están, decidió Ana. Nosotras iremos en el lándole. Y cogiendo a Dolly del brazo, se la llevó consigo a aquel coche. Daria Alejandrovna miraba con interés el charabán, tan lujoso como no lo había visto nunca, a los magníficos caballos, a todas aquellas personas que la rodeaban, tan elegantemente vestidas, tan bien ataviadas. Pero lo que más la admiraba era el cambio que advertía en su querida Ana. Otra mujer menos observadora o que no hubiese conocido antes a su cuñada y, sobre todo, que no hubiera pensado lo que durante su viaje pensó Dolly, no habría observado nada de particular en ella. Pero ahora Dolly estaba sorprendida de encontrar en Ana aquella belleza que solamente en los momentos de delirio amoroso se ve en las mujeres. Todo en ella era bello, los hoyuelos de las mejillas y de la barbilla, la forma y el color de los labios, la sonrisa alada, el brillo de los ojos, la rapidez y la gracia de los movimientos, el tono de la voz, hasta la manera en que, medio en serio, medio en broma, contestara Beselovsky al pedirle este permiso para montar su caballo y enseñarle a galopar y enseñarle a galopar con las cuatro patas estiradas. Todo en ella respiraba un encanto del que Ana parecía consciente y que la colmaba de gozo. Cuando se sentaron en el landolé, las dos mujeres se sintieron algo turbadas, Ana, por la mirada atenta interrogadora de Dolly y ésta porque después de las palabras de Desdén de Biaski para su landolé, sentía vergüenza y también pesar de no haber podido ofrecer a Ana otro carruaje mejor. El cochero y el encargado sentían también rubor por la pobreza, el mal estado y la mala presencia de su equipo. El encargado, para ocultar su confusión, se dedicó a ayudar a las señoras a acomodarse en el carruaje. Philip se puso sombrío y se hizo propósito de no doblegarse ante aquella superioridad. Por lo pronto, sonrió con ironía al negro caballo de carrera. Este caballo, se decía, está bien únicamente para paseo y no podría ni hacer cuarenta berstas con calor y solo. Los campesinos abandonaron sus carros y se acercaron a mirar, llenos de curiosidad y alegres, haciendo diversos y sabrosos comentarios. ¡Qué contentos se ponen al verla! Se ve que hacía tiempo que no se veían, dijo el viejo de los cabellos ceñidos con la tira de corteza. Tío Gerasim, vaya por ese potro negro y tráigalo para llevar las gavillas, pues lo hará en un momento. ¡Mire, mire, aquel de los calzones, ¿es un hombre o una mujer? dijo uno de ellos, indicando a Basenka, que se sentaba en la silla de señora del caballo de Ana. No, hombre, no, ¿no ves cómo ha saltado a la silla? ¿Qué, mozos, hoy ya no dormimos? ¿Qué es eso de dormir hoy? dijo el viejo y mirando al sol, la cabeza ladeada y la mano derecha haciendo visera sobre los ojos, añadió, seguro que ya pasa de mediodía, tomad los garabatos y a la faena. Ana miraba el rostro de Dolly, delgado, con huellas de cansancio y polvo del camino en las arrugas. Iba a decir lo que estaba pensando, que Dolly había adelgazado mucho, pero recordó que ella estaba mucho más guapa que antes. La misma mirada admirativa de su cuñada se lo había advertido. Suspiró y en vez de ello se puso a hablar de sí misma. ¿Me miras? dijo, y piensas si puedo ser feliz en mi situación. Pues bien, da vergüenza confesarlo, pero sí, soy feliz, imperdonablemente feliz. Me ha sucedido una cosa maravillosa, algo así como despertar de un sueño espantoso y darme cuenta de que todo aquello que me aterraba era cosa de un sueño. Yo he despertado de mi pesadilla, pasé por momentos dolorosos, aterradores, pero ahora, sobre todo, desde que estamos aquí, soy tan feliz. Y sonriendo tímidamente, dirigió sus ojos al rostro de Daria Alejandrovna, con mirada interrogadora. Estoy muy contenta, contestó Dolly, sonriendo, aunque con poco entusiasmo. Estoy muy contenta, sí, por ti. ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué? Porque no me atreví a hacerlo. Te olvidas de mi situación. ¿Conmigo no te atreviste? Si hubiese sabido como yo, considero que... Daria Alejandrovna quiso contarle sus pensamientos de aquella mañana, pero sin saber por qué, en aquel momento le parecieron fuera de lugar. Bueno, de esto ya hablaremos luego, eludió. ¿Y qué son estas construcciones? Preguntó enseguida para cambiar de conversación, y señalando a los techos, rojos y verdes, que se veían entre las acacias y las lilas. Parece una pequeña ciudad. Pero Ana no le contestó. No, no. Dime cómo consideras mi situación. ¿Qué piensas de ello? Pienso que... Empezó a decir Dolly. En este momento, Vasenka Beselovsky, enseñando al caballo a galopar con las patas extendidas, pasó ante ellas. Va bien, Anarkadievna, gritó. Ana ni lo miró siquiera, para volver a la conversación interrumpida. Pero Daria Alejandrovna pensó de nuevo que era poco conveniente una larga conversación sobre aquello en el coche, y expresó su pensamiento en pocas palabras. No considero nada, dijo. Siempre te he querido, y cuando se ama a una persona se la ama tal como es, aunque no sea como uno quisiera que fuese. Ana separó su mirada de Daria Alejandrovna, y con el ceño fruncido, su nueva costumbre, que Dolly no conocía aún, quedó pensativa, queriendo descifrar el significado de aquellas palabras. Al cabo de un rato, habiendo comprendido lo que Daria Alejandrovna había querido decir, volvió a mirarla, y lentamente y con firmeza le dijo. Si tuvieses pecados, te serían perdonados por haber venido aquí y por estas palabras. Dolly vio que brotaban abundantes lágrimas de los ojos de Ana y le estrechó la mano en silencio. Pero, ¿qué son estas construcciones? Insistió para acortar aquella situación. ¿Cuántas hay? Son las casas de los empleados, explicó Ana. La fábrica, las cuadras, aquí empieza el paseo. Todo estaba abandonado y Alexis lo arregló. Tiene mucho cariño a esta hacienda y, lo que no esperaba de él en modo alguno, se interesa en gran manera por los trabajos. Desde luego, tiene una inteligencia privilegiada y una gran voluntad. Todo lo que emprende lo hace admirablemente. Y no solo no se aburre, sino que trabaja con pasión. Se ha convertido en un amo ordenado, económico y hasta ávaro con las cosas de la propiedad. Solo en esto, ¿eh? Ana hablaba con aquella sonrisa y alegría con las que hablan las mujeres de los secretos que solo ellas conocen o de las cualidades del hombre amado. ¿Ves esta gran construcción? Es el nuevo hospital. Calculo que costará más de 100.000 rublos. En estos momentos es sudada. ¿Y sabes por qué lo hace? Los campesinos le pidieron que le rebajase el arriendo de unos prados. Él se negó. Yo se lo reproché, llamándole avariento. Y entonces él, para demostrar que no se negaba aquella pretensión por avaricia, sino por no considerarla justa, comenzó este hospital, que, como digo, le costará una buena cantidad. Si quieres, esto es una pequeñez, pero después de esto le quiero más. Ahora verás la casa, siguió. Es la de sus abuelos. Y está por fuera tal y como se la dejaron, pues Vronsky no quiere hacer en ella cambio alguno. Es soberbia, exclamó Dolly, viendo la casa, grande, pero bien proporcionada en sus tres dimensiones, en sus huecos, con esbeltas columnas y otros bellos adornos, y que resaltaba con aspecto grandioso entre el verdor de diferentes matices de los árboles del jardín. ¿Verdad que es bonita? Y desde arriba tiene unas vistas maravillosas. Entraron en un camino cubierto de grava menuda, al borde del cual dos jardineros iban colocando piedras huecas para formar con flores, tiestos rúticos, vistosos, que adornaran el paseo. El coche se paró a la entrada de la casa, bajo un gran pórtico, al pie de una escalinata. —Mira, ellos ya han llegado, dijo Ana, viendo allí los caballos que montaban sus compañeros de paseo. —¿Verdad que este caballo es magnífico? Es Col, mi preferido. Llévenlo de aquí y denle azúcar. —¿Dónde está el conde? Preguntó a dos lacayos, que vestidos de lujosos uniformes salieron presurosamente a su encuentro. —¡Ah, está aquí! se contestó, al ver a Bronsky y Beselovsky que venían hacia ellas. —¿Dónde piensas alojar a la princesa? preguntó Bronsky en francés a Ana. Y sin esperar contestación, saludó una vez más a Dolly, besándole la mano y dijo, —Creo que lo mejor sería instalarla en la habitación grande, la del balcón. —¡Oh, no! Eso sería demasiado lejos, objetó Ana, a la vez que daba a su caballo el azúcar traído por un criado. —Mejor será, añadió, en la habitación del ángulo. Así estaremos más cerca. —¡Vamos! instó a dar Alejandrovna, cogiendo la del brazo. —Y usted se olvida de lo que debe, dijo a Beselovsky, el cual también había salido a la escalinata. —Perdón, tengo los bolsillos llenos, contestó éste, sonriendo e introduciendo los dedos en los bolsillos del chaleco. —Pero ha llegado usted demasiado tarde, insistió Ana, secándose la mano derecha, que el caballo le había llenado de baba al tomar el azúcar. —¿Y por cuánto tiempo has venido? preguntó a Dolly. —¿Por un día? Eso es imperdonable. —Así lo he prometido. Además, los niños, quiso explicarle a Alejandrovna. —No, Dolly, queridita. Bueno, ya lo veremos. Vamos, vamos. Ana llevó a su cuñada a la alcoba que le destinaban. No tenía aquella habitación la solemnidad que Bronsky había propuesto y Ana se creyó obligada a excusarse por no proporcionarle otra mejor y, no obstante, estaba amueblada con un lujo que Dolly no había visto en parte alguna y que le recordaba las de los mejores hoteles del extranjero. Ana llevaba todavía puesto su traje de amazona. Dolly no había recompuesto aún su rostro, fatigado, cubierto de polvo por el viaje, pero charlaban animadamente. —Qué contenta estoy de que hayas venido. Háblame de los tuyos. A Stival le he visto aquí, de paso, pero él no sabe decir nada de los niños. ¿Cómo está mi querida Tania? Me figuro que estará ya muy crecida. —Sí, es ya muy mayor, contestó Daria Alejandrovna, cortamente, con frialdad, sin saber por qué, al extremo de que ella misma se extrañaba de hablar así de sus hijos. —Vivimos muy bien en la casa de los Lerín, siguió explicando. —Pues si hubiera sabido, dijo Ana, que no me despreciabais, podíais haber venido todos aquí. Estiva es un buen y viejo amigo de Alexis. De repente, algo confusa se ruborizó. —Es la alegría de verte la que me hace decir todas estas necedades, siguió. —En verdad, queridita, estoy muy contenta de verte, y besaba a Dolly. No me has dicho todavía lo que piensas de mí y quiero saberlo, pero estoy contenta de que me veas así, tal como soy. Lo que principalmente deseo es que no piensen que quiero demostrar algo. No quiero demostrar nada, solamente quiero vivir. No quiero amar a nadie, excepto a mí misma. A esto tengo derecho, ¿verdad? De todos modos, este es tema para una conversación muy larga. Luego hablaremos de todo ello. Ahora voy a vestirme. Te mandaré a la muchacha. —Aquí, al quedarse sola, Daria Alejandrovna examinó detenidamente la habitación. Tanto esta como todas las demás de la casa que había visto daban la impresión de abundancia y de un lujo del cual solo sabía algo Dolly por las novelas inglesas. Pues nunca lo había visto tal, no ya en el campo, sino en ningún otro lugar de Rusia. Todo era nuevo allí, empezando por los papeles pintados y el tapiz que cubrían las paredes. La cama tenía muelles, colchón y una cabecera especial. Por almohadas había pequeños cojines con finísimas fundas. El lavabo era de mármol y había también en la habitación tocador, sofá, mesillas de noche, mesas y mesitas, un reloj de bronce sobre la chimenea, visillos y cortinas, todo nuevo, lujoso, muy caro. La doncella, muy presumida, que vino a ofrecerle sus servicios, estaba peinada y vestida a la moda y con mayor lujo que la misma Dolly. Su cortesía, limpieza y buena disposición para servirle le eran agradables, pero a Daria Alejandrovna le molestaba su presencia, pues le producía vergüenza que le viera la blusita remendada que había tenido la mala ocurrencia de ponerse para el viaje. Dolly se avergonzaba ahora de los mismos remiendos y zurcidos por los cuales se vanagoloreaba en su casa de buena administradora, que él calculaba que para su blusita necesitaba 25 arquinas de batista, que a 65 copeks importaban más de 15 rublos, aparte de los adornos y el trabajo, y guardaba este dinero para otras necesidades. Daria Alejandrovna se sintió muy aliviada de esta molestia cuando entró en la habitación su antigua conocida Anuska, diciendo que a la presumida doncella la llamaban su señora y que ella se quedaría allí para sustituirla. Anuska parecía sentirse feliz de la llegada de Daria Alejandrovna y charlaba sin cesar. Dolly observó que la sirvienta ardía en deseos de dar su opinión respecto a la situación de su señora y sobre todo referente al amor del conde por Ana Arkadievna y varias veces inició este tema, pero Dolly la cortaba sin vacilar enseguida. He crecido al lado de Ana Arkadievna, ella es para mí lo más caro del mundo, no somos nosotros quienes debemos juzgar, pero amar sí que parece que la ama. Entrega esto para lavar, si es posible, atajó Daria Alejandrovna. Sí, señora, toda la ropa se lava con máquina y para los pequeños lavados tenemos dedicadas dos mujeres. El conde mismo lo vigila todo. ¿Es un marido? La entrada de Ana puso fin a las expansiones de Anuska con gran satisfacción de Daria Alejandrovna. Ana se había puesto un vestido sencillo de Batista que Dolly examinó con admiración. Sabía lo que significaba en cuanto a dinero aquella sencillez. Tu antigua conocida, dijo Ana a Dolly, señalando a Anuska. Ana ahora ya no se turbaba, estaba completamente tranquila. Dolly veía que se había repuesto de la impresión que le produjo su llegada y se expresaba en aquel tono superficial, indiferente, con el cual creía cerrar el sagrario de sus sentimientos y de sus pensamientos más íntimos y queridos. ¿Y cómo va tu pequeña, Ana? Preguntó Dolly. ¿Annie? Así llamaba Ana, su hija. Está bien, se ha puesto mucho mejor. ¿Quieres verla? Vamos y la verás. Hemos tenido muchos contratiempos con las niñeras. Ahora tenemos una buena ama, una italiana. Muy buena, sí. Pero tan tonta que quisimos volver a mandarla a su país, pero la niña está tan acostumbrada a ella que hemos desistido de hacerlo. ¿Y cómo lo habéis arreglado? Dolly iba a hablar respecto al apellido de la niña, pero al ver que se ensombrecía el rostro de Ana, cambió el sentido de la pregunta. ¿Cómo lo habéis arreglado para separarla del pecho? Dijo. ¿Has querido preguntar otra cosa, no? Dijo Ana, frunciendo el ceño de modo que de sus ojos no se le veían más que las pestañas pintadas. ¿Has querido preguntar por su apellido, verdad? Esto atormenta a Alexis. Ella no tiene apellido, es decir, tiene uno, Karenina. De todos modos, siguió, esclarecido ya el rostro, de esto ya hablaremos luego. Vamos a que veas a la pequeña, verás qué linda está, ya anda a gatas. El lujo que tanto admiraba a Dari Alejandrovna lo advirtió aún más en esta habitación. Allí había cochecitos que habían hecho enviar de Inglaterra, diversos aparatos para enseñar a andar, un diván especial, mecedoras y bañeras. Todo muy moderno, nuevo, inglés, sólido, excelente y costoso. La habitación era grande, muy alta y clara. Cuando ellas entraron, la niña, vestida solamente con camisetita, estaba sentada en una pequeña butaca cerca de la mesa y tomaba su caldo, con el que se manchaba profusamente. A su lado, se veía una muchacha rusa que le daba de comer, comiendo ella al mismo tiempo y que estaba destinada exclusivamente a la habitación de la niña. Ni la nodriza ni el haya estaban allí. Las dos se encontraban en la habitación contigua, de donde llegaba el eco de una conversación, sostenida en un francés subgéneris, en el cual sólo ellas podían expresarse y comprenderse. Al oír la voz de Ana, la inglesa, bien vestida, alta, de rostro desagradable, peinada con bucles, entró precipitadamente. Se apresuró a disculparse ante Ana, a pesar de que ésta no le había hecho observación alguna y a cada palabra de su dueña repetía Yes, yes, my lady. La niña tenía cejas y cabellos negros, rostro colorado, con su cuerpecito fuerte, rojizo como la piel de una gallina. No obstante, el gesto ceñudo con que las miró al entrar, la pequeña gustó a dar a Alejandrovna y hasta envidió su aspecto sano. Le gustó también la manera como se arrastraba. Ninguno de sus niños, comparó, se arrastró de aquella manera. Cuando se la ponía sobre la alfombra y se la sostenía cogiéndole por detrás de su vestidito, estaba verdaderamente encantadora. Mirando a Dolly y a su madre, con el vivo mirar de sus ojos negros y grandes, sonriente, visiblemente contenta, sin duda intuía que estaban admirándola, caminaba por el suelo a cuatro pies, con sus piernecitas muy abiertas y apoyada también en sus bracitos. Lo hacía sin dificultad, moviendo ágilmente y con rapidez sus miembros y todo su cuerpo robusto. Pero la forma de criar y educar a la niña no gustaron a Dare Alejandrovna y menos aún le gustó la inglesa que cuidaba de ella. Lo único que explicaba que Ana, tan conocedora de la gente, pudiera tener para su niña una ya tan antipática y poco respetable era que ninguna buena haya habría querido entrar en una familia tan irregular como aquella. Dare comprendió también que Ana, la nodriza, la niñera y la niña no estaban acostumbradas las unas a las otras, que las visitas de la madre debían de ser poco corrientes. Ana quiso dar a la niña un juguete y no lo encontró. Lo que más extrañó a Dolly fue que al preguntar cuántos dientes tenía la niña, la madre no lo supo decir, pues no estaba enterada de los dos dientes que le habían salido últimamente. A veces tengo la impresión de que aquí sobra mi presencia, dijo Ana saliendo de la habitación y levantando la cola de su vestido para no tocar los juguetes que había al lado de la puerta. No estaba así con mi primer niño. Y yo pensaba que sería lo contrario, comentó tímidamente Dolly. Oh no, ¿sabes? Vi a Sergio, dijo Ana entornando los ojos como si viera en su interior algo lejano. De esto hablaremos también después, siguió. Bueno, no vayas a creer, no parezco yo misma. Estoy como una hambrienta a la cual pusieran ante una comida abundante y no supiera por dónde empezar. La comida abundante eres tú y las conversaciones que hemos de cambiar y que no puedo tener con nadie. Pues bien, no sé por cuál empezar. Habrás de escuchármelo todo. Ah, además, debo hacerte un bosquejo de la sociedad que encontrarás aquí. Verás, empecemos por las señoras, la princesa Bárbara. La conoces y sé la opinión que tenéis de ella tú y Estiva. Tu marido dice que toda su vida se reduce a demostrar su superioridad sobre la tía Katerina Paulovna. Esto es la pura verdad. Pero es buena y le estoy agradecida. En San Petersburgo hubo un momento en que yo necesité un chaperón. En aquel instante llegó ella, pero te aseguro que es buena. Facilitó mucho mi situación allí, en San Petersburgo. Aquí estoy tranquila, soy completamente feliz. De esto hablaremos también luego. Pero volvamos a nuestros huéspedes. ¿Conoces a Biaski? Es el representante de la nobleza de la provincia y un hombre muy digno, aunque creo que necesita algo de Alexis. Comprenderás que dada su fortuna y viviendo aquí, Alexis puede tener mucha influencia. Luego tenemos a Tukkévi. Ya le has visto. Estaba con Betsy. Ahora le han dejado y se ha venido aquí. Como dice Alexis, Tukkévi es uno de esos hombres que son agradables si se les toma por lo que ellos quieren aparentar. Y además, de buen tono, como dice la princesa Bárbara. Tenemos también a Beselowski. A este ya le conoces. Es un chico muy agradable y una sonrisa picaresca frunció los labios de Ana. ¿Qué historia rara tuvo con Levin? Él nos ha contado algo, pero no le creemos. Es muy gentil, añadió con la misma sonrisa. Los hombres, siguió Ana, necesitan distracciones y Alexis no puede vivir sin tener gente a su lado y por eso tenemos esta sociedad. Es preciso que haya en la casa animación y alegría para que Alexis no desee algo nuevo. Luego verás al encargado de los negocios de Alexis, un alemán, un hombre muy bueno que conoce bien el asunto. Él le aprecia mucho. Luego el médico, un hombre joven. No es completamente nihilista, pero, ¿sabes? Es de los que andan en el asunto. Ahora, que es un médico excelente. Luego viene el arquitecto, un pequeño corazón.